Música Apreciable auditorio amigos, como siempre tratando de abrir un poco más de luz en la historia de nuestro estado de Sonora. Ahora, la última vez que estuvimos con ustedes, la vez anterior, nos quedamos en que el presidente Venustiano Carranza hace una serie de medidas, dicta una serie de medidas que van en contra de los intereses del estado de Sonora, sobre todo por no querer apoyar a buscar la candidatura a la presidencia de la República, al general Álvaro Obregón, a quien Carranza de facto le debía haber llegado a consolidarse como hombre fuerte del país desde 1914 hasta 1920. Siendo las elecciones en 1917, entonces empieza un conflicto mayor. Se habla de federalizar las aguas del río de Sonora que no llegan al mar. Se hablaba de que un ejército vendría de Jalisco, comandado por el general Manuel M. Diegues, para combatir a la tribu yaqui que estaba arreglándose para la paz con el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y los fondos de los dineros de las aduanas, los de Sonora, los manda el don Venustiano, ordena que pase en Estados Unidos, y la libre exportación de ganado. Entonces, el 23 de abril de 1920, en Agua Prieta, Sonora, se proclama el Plan de Agua Prieta. El gobernador de Sonora era quien encabezaba ese Plan de Agua Prieta. El general Plutarco Elías Calles, el general Abelardo Rodríguez, Juan Cabral, y muchos más. Firman el 23 de abril de 1920, lo que se ha venido a llamar una huelga de generales por algunos, pero se revela en el país gran parte del ejército en contra del presidente Carranza. Don Venustiano sale de la Ciudad de México en ese abril de mayo de 1920 y quiere irse a la ciudad, a Ciudad de Veracruz, como ya lo había hecho, cuando el 15, el 14, con Villa, y se llevan muchos trenes, una serie de trenes, empleados federales, tesoro de la nación, ejército, secretarias, todo lo que usted quiera, pero en ese inter, tanto el general Álvaro Obregón, que por cierto estaba en Guerrero, huyendo, al que el propio Fortunato Maicot, general, le dice que estaba de su lado, aunque don Venustiano le había ordenado a Maicot que lo aprendiera. O sea, Obregón levanta prácticamente a la mayoría del país, se levantan los estados de Michoacán, Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, desde un principio, y don Venustiano va en esa caravana de trenes rumbo a Veracruz, pero en la estación de Aljibes, en Puebla, lo derrota a su ejército que llevaba, lo derrota el general Guadalupe Sánchez, toma entonces la decisión de huir hacia el norte, se interna en la sierra de Puebla, con grandes lluvias y todo lo demás, y sería asesinado arteramente, supuestamente por el general Rodolfo Herrero, que le había jurado que estaba a su favor, el 21 de mayo de 1920. Esto traería este golpe de Estado, porque el general Don Venustiano propiamente era el presidente constitucional electo en 1917 por todo el pueblo de México, por el pueblo de México, y toma el poder, los honorenses acceden por primera vez al control de la nación vía el plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920. Para junio de ese mismo 1920, ya con Don Venustiano muerto, el 21 de mayo, se nombra presidente sustituto a Don Adolfo de la Huerta, cabeza del Grupo Sonora, al cual le siguen Obregón y Plutarco Elías Calles, en los mandos, por decirlo de algún modo, y él está seis meses en la presidencia, de junio a diciembre, mejor hasta menos, y se dedica a tratar de pacificar al país, arreglar cuestiones de orden financiero, logra la rendición del general Francisco Villa, se le concede al general Villa una hacienda cerca de Parral, la hacienda de Canutillo, donde instala una serie de industrias y cuestiones agropecuarias y escuelas y todo lo demás, aunque sería después asesinado. Don Adolfo de la Huerta termina su gestión en diciembre de 1920, el primero de diciembre, sin embargo había convocado a elecciones en septiembre, de las cuales sale electo el general Álvaro Obregón Salido. General Álvaro Obregón Salido, que es electo para el periodo de 1920-1924, lo que se trata de hacer es la reconstrucción nacional. Acuérdense que la revolución empezó desde 1910 y estábamos ahorita ya en 1920, 20, 10 años en que un país estaba sangrado, gente que se moría de hambre, de enfermedad, no solamente de las batallas, de muertos por cuestión violenta, sino simple y sencillamente por las carestías y por las hambrunas y todo lo demás. Obregón toma el país, lo trata de reconstruir, hace una serie de medidas de orden administrativo, arregla la deuda externa con los Estados Unidos, que promete pagarla en 40 años, la deuda, por medio de su ministro Adolfo de la Huerta y el diplomático Lamont hacen un convenio y Obregón se logra el apoyo del sector obrero y el apoyo del sector agrario para tratar de lograr algo que hacía mucho que ya no tenía México, la unidad nacional. Obregón establece la Secretaría de Educación Pública, que no existía, era una dependencia de la Secretaría de Fomento, tengo entendido, y nombra al exrector de la Universidad Nacional de México, José Vasconcelos, un hombre de letras, un hombre de ideas, un filósofo importantísimo que hace un gran papel en la Secretaría de Educación Pública en este periodo de General Obregón. Se dice que el mejor secretario, que el desarrollo cultural más importante de toda la historia de México se ha dado en este periodo del General Obregón con José Vasconcelos a la cabeza. Se editan en el número miles y miles de libros que se regalan, los clásicos, todo lo demás. O sea, es todo un éxito. De la Huerta, todavía en 1923, conservaba la dualidad de ser ministro de Hacienda y, a su vez, gobernador constitucional del Estado de Sonora, que había sido electo de 1919 para 1923, en ese tiempo. Entonces, viene un rompimiento porque Obregón no apoya a de la Huerta para que sea el próximo presidente en el cuatrienio que iría del 24 al 28, y se inclina por su secretario de Gobernación, el general Putarco Elidas Calles. Ese provocaría de diciembre de 1923 hasta marzo de 1924 lo que se llama la azonada de la Huertista o la revuelta de la Huertista en el que más de las dos terceras partes del ejército estaban en contra del general Obregón, en contra del presidente legal que era en ese tiempo 1923, 1924, el general Obregón. Y Obregón, a pesar de estar en minoría, se pone el uniforme de soldado otra vez y encabeza la represión de esa rebelión, de la Huerta, tiene que huir del país, se va a los Estados Unidos y desgraciadamente en esa revuelta, les comento que más de las dos terceras partes del ejército estaban en contra del general Obregón, viene una circunstancias muy penosas en las que se le priva la vida en la guerra o en fusilamientos a gente valiosísima sobre todo por su avanzado pensamiento social, como pudiera ser Salvador Alvarado, Manuel M. Diegues, Felipe Carrillo Puerto. O sea, este absurdo levantamiento que no se lo explica uno todavía en su tranquilidad, su mesura de carácter, de donador fue de la Huerta, ¿por qué se lanza a esa aventura si además él no era militar propiamente, si no era un hombre de ideas, un hombre pensante, un hombre de números, ¿por qué encabeza esa rebelión en la que mueren decenas de miles de gentes, desgraciadamente? Plutarco Elías Calles es pues electo en julio de 1924 y llega al poder y empieza una modernización que ya venía desde el general Obregón de el manejo de la cosa pública, o sea, la política la iba a ser manejada simple y sencillamente por un árbitro no más, ¿cuál? El presidente de la república, el presidente de la república iba a ser el centro de la política nacional, sin embargo, Calles lanza una serie de medidas importantísimas de orden institucional que todavía están vigentes, podríamos entrar, podríamos pensar en la Comisión Nacional de Irrigación que ahorra la Secretaría de Agricultura y Recursos Ciberáblicos, la Comisión Nacional de Caminos que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, el Banco Nacional del Crédito Agrícola que adquiere el fraccionamiento Richardson en el Valle del Yaqui por el cual se permite la compra de mexicanos porque con los norteamericanos había ciertos conflictos para la compra de mexicanos de terrenos para agricultura en el Valle del Yaqui. Indiscutiblemente que la gestión de calles fue muy importante aunque tuvo también tratar de revivir los ferrocarriles nacionales que evidentemente fueron el vehículo en el que se movió todos los mexicanos cuando la guerra en estos diez o más años de revolución, valga la expresión. La Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa nacida en 1925 se opone a la Ley Calles que mencionaba una serie de restricciones para que los cultos religiosos leanse católicos protestantes evangélicos el que haya sido puedan los fieles católicos o de cualquier otro culto practicar su fe. Inclusive los católicos cierran los templos y viene un conflicto que duraría entre mil un conflicto armado horroroso entre 1926 y 1929 en que el ejército nacional reprime con una fuerza tremenda a toda esta gente del Bajío o sea de los estados de Michoacán Guanajuato Jalisco Zacatecas Colima Aguascalientes lo reprime duramente y hasta que interviene el papa romano de la iglesia católica Pío XI el embajador de los estados unidos y los obispos de México Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz para que se logre el cese de las hostilidades no se pueden ustedes imaginar todas las familias que todavía recuerdan no solamente en el centro de la república donde se dieron principalmente estos acontecimientos en lo que se llama el bajío más o menos sino que hasta las mismas mujeres aquí en Sonora hubo gente que para ayudar a esos movimientos y también evidentemente en el centro en cualquier parte de las mujeres adentro de las ¿cómo se llama? de las faldillas y todo lo demás traían cananas y balas y todo lo demás evidentemente debe haber estado atrás los Estados Unidos de un conflicto que fue muy largo y acabó don Juan Navarrete el obispo de Sonora desde 1919 prácticamente el líder espiritual de Sonora hasta su muerte en 1982 dijo esos acuerdos por los cuales se cesaron las hostilidades no sirvieron para nada porque el ejército siguió combatiendo a los cristeros y los cristeros no eran los patrones eran el patrón el mayordomo y los peones de las haciendas que no querían ver coartada su libertad de practicar la religión católica evidentemente terminaría ese problema en 1929 en octubre de 1926 el general Obregón estaba desde cuando se retira el 19 del gobierno de Carranza viene el plan de Agua Prieta y regularmente ya para los veintitantos veintidós veintitrés veinticuatro ya estaba en el yaqui abriendo en la hacienda del Nainari una serie una serie de negocios para los que el general Obregón era un gran promotor y pero le empieza este el gusanito de la política otra vez y obliga a su sucesor Plutarco Elías Calles que cambien la constitución para que se permita que el presidente que haya terminado un periodo de cuatro años pasado otro periodo pueda volver a competir como presidente Calles no quería sobre todo no quería el grupo de la CROM de la Confederación Regional Obrera Mexicana liderado por Luis N. Morones que en un principio apoyaron Obregón para llegar a 1920 con el apoyo obrero llega también entonces se desata un conflicto ahí y ese ese periodo que funcionó bajo el producción y transporte iba a ser el lema de ese segundo periodo se le opusieron principalmente indudablemente dos hombres de su confianza uno más que otro Francisco R. Serrano que había andado con Obregón desde 1912 de 1913 un excelente militar con sus problemas como decía no son perfectas la gente pero Francisco R. Serrano se le opone y se le opone R. Serrano nativo de Sinaloa pero vecindado en Sonora y Arnulfo R. Gómez otro general de corte callista que era originario de Navojoa y a ambos valga la expresión ambos encontrarían la muerte en 1927 Francisco R. Serrano y 12 de sus compañeros en Huitzilac Morelos son asesinados por el ejército de una manera feroz encabezada esa esa partida por el general sonorense Claudio Fox y Arnulfo R. Gómez se rinde en Coatepec Teocelo Veracruz por ahí a las fuerzas de Gonzalo Escobar y Gonzalo Escobar lo toma preso lo lleva a una cantina se sienta en una mesa y le dice Arnulfo R. Gómez a Escobar eran amigos Escobar era mazateleco pero había hecho toda la campaña del constitucionalismo del 13 y el 14 dentro del ejército del ejército carrancista entonces eran amigos y le dice mira me dijo mira mira Gonzalo yo anduve metido en este asunto en contra del general Obregón él este por instrucciones del presidente Calles le dice entonces quiero que me hagas un favor que me permitas hacer mi testamento dictar unas cartas y que me comuniques al palacio nacional o al palacio de Chapultepec al castillo de Chapultepec con el presidente Calles para decirle bueno pues de que se trata el asunto hizo sus cartas hizo su testamento pero no logró comunicarse con Calles y es fusilado desgraciadamente estaba enfermo tenía problemas personales de enfermedad tuvieron que amarrarlo para matarlo y pues desgraciadamente esas dos muertes y sobre todo Serrano cuyo hermano estaba casado con un hermano el general Obregón todavía se recuerdan en Sonora todavía en los 60s en los 50s cuando me tocaba ir yo que soy originario de Navojoa a Guatabampo con tías mías que habían conocido a Serrano y a todos ellos todavía se mencionaba ¿quién los mató? Calles y Obregón o la conseja popular que decía ¿quién mató a Serrano y a Gómez? Callese usted sin embargo pues el país tendría que continuar Obregón fue electo como les digo a principios de julio de 1928 meses después de la muerte de Serrano y Gómez para cumplir un sexenio que iría del 28 de 1928 a 1934 pero ¿qué sucede? tenía sus enemigos el 17 de julio de ese de ese mismo 1928 sería asesinado en el restaurante La Bombilla por un fanático religioso es la versión oficial llamado José de León Toral mientras la susodicha los diputados del estado de Guanajuato le hacían una comida y mientras interpretaba la orquesta típica de Lerdo de Tejada la canción El Limoncito que era la preferida del general Obregón llega de León Toral dice que haciendo unos dibujos se los enseña el general Obregón saca la pistola de marca Star calibre 32 traída de España supuestamente por uno de los miembros de la CROM y le da cinco balazos al general Obregón por la espalda muere el general Obregón ahí evidentemente el país se convulsiona se nombra Emilio Portes Gil para que convoca elecciones para para el nuevo presidente constitucional y mientras tanto en Sonora el general Alamense Fausto Topete Almada había sido electo en 1927 para 1931 cuatro años con el apoyo del general Obregón estamos hablando del 27 todavía y dentro de dentro del culto hacia Obregón que había porque es cierto Obregón arrastraba multitudes de amigos y de enemigos también en eso cuando matan a Obregón el 28 siendo gobernador de Sonora Fausto Topete Almada de Guatabampo pero con raíces alamenses igual que Obregón aunque Obregón era de municipio de Álamos hoy Navojoa nacido en la hacienda de Siquisiva pretende Fausto Topete Almada una cosa absurda nombrar al estado de Sonora Sonora de Obregón evidentemente no prosperó no prosperó el asunto y también la ciudad de Cajeme Cajeme la estación Cajeme sería elevada estación Cajeme que era el municipio de Cajeme pasa la cabecera a la estación Cajeme que se nombra ciudad de Obregón municipio de Cajeme hasta el día de hoy aquí vamos a dejar esta estos comentarios y la semana que entra vamos a entrar con un movimiento que se llama la renovación que fueron los herederos de Obregón que se levantan gracias a todos muy amables de Obregón que se levantan y 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 se levantan CC por Antarctica Films Argentina